Vamos a seguir adelante Vamos a poner de los temas que nos envían via Whatsapp Agradeciendo a mi carnal De quien compadre Vámonos la primera vez que la tocamos Se llama La danza San Cristóbal Producciones Yoga Que chupetones Corjetos Vámonos Mister Pancho Suena bonito Dice Mix Villa Yuga Mister Pancho Cococombia Y de Puebla Y se fue el mundo ¿Quién compadre? Ellos son los chupetones Producciones Yoga Es esto Pa' mi compadito el trompas Y toda la fuerza Pa' su amor Lupita Cortés Pero puro A por Es correcto licenciado Pa' Luz Gómez Y el pequeño Jonas Y mi compadito el cuatro Para Viviana Muchísimas felicidades El pequeño Jonas El nuevo integrante De la familia Gómez Viento Mister Pancho Todos los niños Los callegueros Toda la banda Que ya llegué Es lo va Perote Para toda mi Perra Bailadora Toda la banda Seguidora Bailadora Y mi canal El Pico El Kupa El Chore Y la famosa Glenda Toda la banda De la Juventino Rosa Mister Pancho Con una paleta Y un helado Siempre Con el más solicitado Aguicu Mister Pancho Y mi canal El Huevito Ese es William Parruco Y todos los chavos Vagos Y mi compadito El Bolayos Toda la banda De Totalco Veracruz Siempre con Mister Pancho Cococumbia Súbelo al Face Compadre Producciones Yoga Una exclusiva más ¿De quién? ¿De quién compadre? Producciones Yoga Mixta 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 Mister Pancho Es correcto compadre Ajá Cocumbia Ete nexp Veracruz ¿Cómo lo baila? ¿Porrito? Staff técnico Los Chocochafas Mister 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 Todos los generales De la salsa Y mi canal El Scrap Todas las chicas Que sabor Palupita Cortés Que como la quiere Y mi compadito El Tropas Vientos compadre Los Salsas Y ese todo lector Que no le pierda Y la inseguridad De Lugo Vex Ese paleta El Scrap Todos los generales De la salsa Palos padrinos Me doy Mister Pancho Gracias Cocumbia Producciones Yoga Producción page Todo el mundo Resolven Con声 Emilios Y